Tutorial, instalar Flash Player en Ubuntu 13.10 Este tutorial es una guía detallada sobre cómo instalar Flash en Ubuntu, concretamente Ubuntu 13.10 South y Salamander. He documentado tres formas de hacerlo, dos métodos que abarcan la instalación desde los repositorios oficiales y un método para instalar de forma manual desde la web oficial. Imágenes para principiantes en el uso de la US que están también disponibles. Siguiendo esta guía obtendrá Flash Player para Firefox y otros navegadores que lo utilizan como Conqueror, Opera o Epiphany. Google Chrome viene con Flash integrado en el paquete que proporciona. Por otra parte, Google Chrome es el único navegador compatible para recibir las nuevas versiones de Flash en Linux, mientras que la proporcionada por Adobe en su página web para Firefox solo recibe las actualizaciones de seguridad. Por ejemplo, la última versión de Flash en Chrome es 11.9, mientras que mientras que el último que se dirige otros navegadores en Linux es de 11.2. Esta guía es una actualización refundido de la tutorial que escribí hace un tiempo, el título 2 maneras de instalar la última versión de Flash en Ubuntu 11.04. Esta nueva versión incluye la instalación de la última versión de Flash para Ubuntu 13.10+, aunque algunos de ellos todavía pueden solicitar versiones anteriores de Ubuntu. Método Almohadilla 1 Instalar desde los repositorios en línea de comandos Para este método vamos a utilizar el terminal. Siga los pasos a continuación, Paso Almohadilla 1 Abra el terminal de Nome para abrir el terminal. Presione CTRL más Alt más T o búsqueda de Nome Terminal en Dash y Pulse Intro. Paso Almohadilla 2 Asegúrese de que la sección de Multiverso está habilitada en los repositorios devarchive.ubuntu.com weblink-southymin-restricted-universe-multiverse dado que Flash no es software de código abierto, que se incluye en la sección Multiverso de los repositorios. Esta sección debe ser activado por defecto, sin embargo, para asegurarse de comprobar el archivo barra etc. barra apt barra sources.list y la búsqueda de una línea que se parece a esto, devarchive.ubuntu.com weblink-southymin-restricted-universe-multiverse Si no existe, agregarlo a su archivo sources.list editando el archivo manualmente con privilegios de ROT, por ejemplo, tipo sudo nano barra etc. barra apt barra sources.list. A continuación, agregue la sección Multiverso. A continuación, pulse CTRL más o seguido de aceptar para guardarlo, y luego presione CTRL más X para salir del editor nano. Como alternativa, consulte método almohadilla 2 a continuación para habilitar multiverso gráficamente sin editar nada a ti mismo. Hay también una guía sobre repositorios y la instalación de software en Ubuntu es posible que desee comprobar hacia afuera, encuentro aquí. Paso almohadilla 3 Actualizar la lista de paquetes Para actualizar la lista de paquetes, solo tienes que escribir el siguiente comando, sudo apt-get update paso almohadilla 4 Instale el plugin de Flash ahora Instalar Flash sudo apt-get install FlashPlugin Installer Finalmente reiniciar Firefox si se está ejecutando. El plugin se instalará ahora en todo el sistema en barra usr barra lib barra flashplugininstaller barra libflashplayer.so Método almohadilla 2 Instalar desde los repositorios de Ubuntu Software Center la US que es la forma más habitual de instalar el software de forma gráfica en Ubuntu, y el resultado es idéntico a lo que se obtendría si usted desea instalar software desde los repositorios oficiales utilizando la línea de comandos. Hay algunos otros gestores de paquetes GUI por ahí como Synaptic, sin embargo, no están disponibles por defecto. Estos son los pasos necesarios para instalar Flash en el centro de software. Paso almohadilla 1 Open Ubuntu Software Center Abrir US que en el panel izquierdo o abriendo Dash pulse la tecla Super, por lo general la tecla del logotipo de Windows y escribiendo centro de software de Ubuntu. Paso almohadilla 2 Asegúrese de que la sección de Multiverso está habilitada en los repositorios. Una vez que la US que está ejecutando, vaya a editar mayor que orígenes del software. Asegúrese de que la casilla que contiene la sección Multiverso está marcada. Es posible que se le pida su contraseña para entrar en él. Paso almohadilla 3 Actualizar la lista de paquetes La lista de paquetes se actualizará de forma automática una vez que seleccione la sección Multiverso e introduzca su contraseña. Paso almohadilla 4 Busque el paquete de Flash Buscar plugin Flash o simplemente Inflamación Paso almohadilla 5 Instalar el plugin de Flash Haga clic en el botón Instalar y esperar a Flash para ser instalado. El plugin debe ahora estar instalado correctamente. Reiniciar Firefox si es necesario utilizarlo. Método almohadilla 4 Instalación de Adobe Flash Player manualmente Paquete TAR.gz Este método le mostrará cómo instalar el plugin manualmente, como usuario normal. Así que en lugar de utilizar la US, usted tendrá que descargar el paquete desde el sitio web oficial e instalarlo. Estos son los pasos Paso almohadilla 1 Descarga el paquete de Flash Obtener el paquete TAR.gz Desde aquí y guárdelo en su disco duro. Paso almohadilla 2 Descomprimir el paquete dado que los archivos TAR.gz Son archivos comprimidos? Tendremos que descomprimirlo. Vaya al directorio donde guardó el archivo TAR.gz Por ejemplo cd $ home barra descargas y tipo Install guión bajo flash guión bajo player guión bajo 1 1 guión bajo linux punto x86 guión bajo 64 punto TAR.gz TAR.gz Usted tiene que introducir el nombre de archivo correcto, por lo que reemplazar el nombre con el que ha guardado. Paso 3 Instalar el plugin de Flash Vamos a instalar el archivo manualmente. Después de descomprimir, usted verá el archivo llamado linux.flashplayer.so. Emita los siguientes comandos Copian el archivo de forma manual en un lugar donde Firefox puede leer mcdir p $ home barra mocilla barra plugins cp li flash player punto s o $ home barra mocilla barra plugins Esto es todo. FlashDB ya está instalado, por lo que reiniciar Firefox para usarlo. También hay una versión de apte en la lista desplegable en la página web en Flash. Esto no parece funcionar porque el nombre del paquete utilizado para el apartamento, protocolo desajuste es el nombre del paquete en los repositorios. Verificando Flash está instalado correctamente en Firefox abre Firefox y o bien ir a complementos mayor que plugins y ver si Soquave Flash aparece o pulse ctrl más l y escriba vote plugins en la barra de direcciones. Si Soquave Flash está en la lista, significa que está instalado. También puedes ver la fila de estado, si está activado, significa que Flash está siendo utilizado por Firefox. Recursos este tutorial está basado en esta guía, escrito hace un tiempo para Ubuntu 11.04. Esta versión actualiza para Ubuntu 13.10 South y Salamander y añade un poco más de información acerca de Flash en Linux. Descarga Flash Player Notas relacionadas Instale Paper Flash Player para el Chrome en Ubuntu vía patil de webub.so Ubuntu barra Linux blog Instale Paper Flash Player para el Chrome en Ubuntu vía pa Como usted probablemente sabe, la última versión de Adobe Flash Player está disponible en Linux solo a través de Google Chrome, Mientras Q Como instalar de SC4.11 en Ubuntu 13.04 y 12.04 LTSC O Con acento agudo M O instalar de SC4.11 en Ubuntu 13.04 y 12.04 LTSC El siguiente tutorial te enseñaré Ubuntu y Kubuntu Como instalar el recién lanzado SC4.11 por los de Ubuntu barra Kubuntu 12.04 LTSC Precise Pan Compact East Sincronización Su A Sincronización A Sincronización Gracias. 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 Gracias.